Entre mariachi, porras y aplausos, Donovan Carrillo regresó con nuevos sueños a esta su patria. El patinador se prepara para representar a México en Milán 2026. Fue recibido como todo un ganador. Familiares y amigos de Donovan Carrillo, el patinador artístico que se ganó el corazón de los mexicanos tras su participación en una final olímpica en Beijing 2022, se dieron cita en el aeropuerto de Guanajuato para demostrarle su afecto y admiración. Para nosotros es simplemente mucha alegría, muy contento de poder compartir ahora con León toda la experiencia de haber estado en Beijing, de ver a tantas personas que quiero, mi familia, por supuesto. Estamos muy contentos. Donovan agradeció las muestras de cariño y se mostró contento de reunirse con sus padres, los cuales viajaron desde Guadalajara para darle un caluroso recibimiento. Un sacrificio muy grande porque el hecho de soltarlo tan chiquito y el estar trabajando en equipo con mucha gente para poder lograr este sueño, desde hacer rifas, desde hacer rifas para televisión y todo eso, es un trabajo muy grande que se ha hecho atrás. Orgulloso, pleno y vamos por más. No solamente los sueños que cumplen, vamos a trabajar más fuerte para estar en Milán 2026. Este lunes Donovan regresará a la pista de patinaje donde se preparó para los Juegos Olímpicos ubicada en el interior de una plaza comercial de la ciudad de León y desde ahora comenzarán los preparativos para el próximo ciclo olímpico. De la misma forma, espera que el apoyo de las autoridades deportivas se mantenga para poder seguir cumpliendo su sueño. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo.